¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Oh, me ven! ¡Mira! ¡Aquí está la cadena de televisión! ¿Puedemos manejar? ¡Oh! ¡Una bebé manejando! ¡Ay! ¿Qué es esta cosa tan extraña? ¡Es el señor de speed es bastante! ¡Oye, me ven! ¡Qué cosa tan extraña! ¡Ven! ¡La caja misteriosa! ¡Va a explotar! ¿Y qué? ¿Qué me dio? ¿Qué sorpresa? ¿Nada? ¡Las gracias! ¡Oh, mira! ¿Podemos escalar? ¡Ay! ¡Aquí había un escondido! ¡El hombre radioactivo! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Comido! ¡Ay! ¡Acá hay otro! ¡Y un helicóptero! ¡Oh, me ven! ¡Todavía hay mucho espacio! ¡Muchos lugares! ¡Qué de poder! ¡Mira un trabajador! ¡Oh, me da cadiva! ¡Uy! ¡Aquí está este! ¡Ay, me ven! ¡Oh! ¡No podemos pegar el ácido! ¡Oh! ¡Tenemos que pasar con cuidado! ¡El pez mutante! ¡Ay! ¡Esto se toca, ¿no? ¡Estos bariles también cuentan! ¡Ay! ¡Y ahora acá arriba, ¿qué hay! ¡Sí! ¡Necesitas la llave radioactiva! ¡Ay! ¡Sí hay llaves! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira ahí está homero! ¡Uy! Homero radioactivo ¡No! ¡Ya nos regresaron hasta acá! ¡Ay! ¡Vamos acá! ¡Vemos que... ¡Que da todo! ¡Uy! ¡Ese homero radioactivo está bien genial! ¡Mira! ¡Uy! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya fue todo aquí! ¡A ver! ¡Y si no lo eliminamos! ¡Ay! ¡Nos envía acá! ¡Ja!